Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Adriana Macías. Estoy muy contenta de compartir con ustedes cómo los sentimientos siguen a nuestros pensamientos. Por eso debes de tener mucho cuidado qué es lo que estás pensando y sobre todo decidir qué es lo que quieres pensar. ¿A qué me refiero con eso? Muchas veces hemos tenido momentos difíciles y de repente hay situaciones que nos los recuerdan. Por ejemplo, a lo mejor que perdiste un ser muy querido y llegas a una cafetería donde recurrías ese lugar porque ahí estaba esa persona o te ibas a tomar el cafecito con esa persona y de repente llegas y te acuerdas y ya no está contigo y sientes esa pérdida y empiezas a sentir como lo extrañas y empiezas a sentir lo difícil que ha sido seguir sin su presencia, sin sus consejos, sin su cariño. Si tú empiezas a hundirte en esta espiral de sentimientos de tristeza, ¿qué va a pasar? Bueno, pues te vas a deprimir, te vas a sentir solo, te vas a sentir desanimado, te vas a sentir sin ganas de hacer las cosas. ¿Y qué sucede cuando tenemos estas emociones? Bueno, pues nuestros pensamientos se vuelven negativos, nuestros pensamientos se vuelven depresivos. ¿Y qué pasa con nuestro potencial? Nuestro potencial baja, nuestras defensas bajan, todo lo que queremos lograr de alguna manera se vuelve una carga muchísimo más pesada. ¿Por qué? Porque nuestros sentimientos siguen nuestros pensamientos. ¿Qué vamos a hacer? Todos hemos tenido de alguna manera pérdidas o situaciones que nos han dolido. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando de repente te asalte ese pensamiento de ausencia? Tú tienes el poder de decidir cambiar de pensamiento. En ese momento en el que llegues a ese lugar, a ese parque o a la sala a lo mejor o a la casa de tus papás y a lo mejor ya no está tu papá o de repente a ese centro comercial donde solías ir con esa pareja que hoy ya no está contigo y le empiezas a extrañar. Bueno, en ese momento mejor decide pensar los momentos positivos que viviste con esa persona. Lo positivo que dejó en ti, los buenos momentos que disfrutaste, las alegrías, las sonrisas. Y si esa persona ya no está o esa pareja te dejó, bueno, vas a decir ¿Cómo voy a pensar en lo bueno que tuve y si yo ya quiero cambiar? Bueno, entonces piensa en esta nueva oportunidad. A lo mejor puede llegar a una buena pareja para ti. ¿Cómo sería esa pareja? Y empieza a pensar en todo lo contrario. Nosotros tenemos dos caminos en la vida siempre, dos opciones en la vida. Pensar en todo lo triste que nos ha pasado o pensar en todas las cosas buenas que hemos vivido. Entonces, ¿por qué no decides pensar todas las cosas positivas? Una vez que empieces a pensar por decisión personal, a conciencia 100% en cosas positivas, ¿qué va a pasar? Bueno, pues tu emoción se va a ir transformando. ¿Y qué vas a desarrollar? Vas a desarrollar potencial, vas a desarrollar buen ánimo, te vas a sentir fuerte y vas a ir construyendo un futuro fuerte, feliz y positivo. ¿Te gustó este mensaje? Bueno, pues sígueme en adrianamacias.com Ahí están todas mis redes sociales, mi Twitter, mi Facebook oficial, mi canal de YouTube y estamos en contacto. Mucho éxito y hasta la próxima.